de decir buen provecho, felicitamos en este momento al príncipe Ian José Flores, mírenlo ahí, qué hermoso, cuatro años cumple. Él vive en el Bronx y es hijo de nuestros queridos Azenet Caimares y Pedro Flores. En el Bronx, Ian celebra sus cuatro años en el día de hoy y desde aquí lo felicitamos, deseamos que Dios lo bendiga mucho y que sea un niño siempre bueno y obediente. Felicidades a sus padres también, un beso desde aquí, feliz cumpleaños para Ian. Conectamos con las internacionales, el resumen que cada día nos presenta María Emilia Aibar.